¿Está coqueteando contigo? Puede ser difícil saber si una chica está coqueteando contigo o solo está siendo amable. Bueno, lo entiendo. La razón es que se parece mucho, ¿no? Especialmente para un chico que solo quiere saber si una chica está interesada o no. Así que, caballeros, ¿cómo saber la diferencia? Bueno, tienes que buscar las señales que demuestran que ella te está coqueteando. Algunas de estas señales pueden ser fáciles de detectar, pero otras pueden ser mucho más difíciles. Así que hoy lo has adivinado. Te voy a hablar de 19 señales que demuestran que ella está ligando contigo. Bien, estas señales te van a ayudar a dejar de perderte a las chicas que crees que solo están siendo amables y simpáticas. Dale me gusta y suscríbete. La primera, no deja de sonreír. Cada vez que te ve, sonríe. Cuando dices algo que ni siquiera es gracioso, ella empieza a reírse. Incluso puede comentar que no puede borrar la sonrisa de su cara cuando está cerca de ti. Esta es una gran señal que no solo muestra que está coqueteando contigo, sino también que la haces feliz. Está muy emocionada de estar cerca de ti. Siempre que esté cerca de ti, notarás que está algo inquieta y muy excitada. Menciona lo mucho que le gusta pasar su tiempo contigo y que no puede esperar a verte pronto. Si una chica dice frases como esta, entonces sabes que le gustas y que está coqueteando contigo y tratando de que arregles otra cita. No duda en tocarte. Ahora bien, normalmente el chico tiene que ser el soldado valiente y romper la barrera del tacto. Si notas que empieza a inclinarse hacia ti y te toca sin dudar, entonces te está mostrando claramente que le gustas. Quiere que le toques la espalda y no es tímida a la hora de demostrártelo. Distingamos entre un toque amistoso y uno romántico. Un amigo te dará un ligero toque en el hombro, pero alguien a quien le gusta seguirá tocándote bastante a lo largo de una conversación. Cambia su forma de vestir. Si ya la conocías, sabrás cómo solía vestirse. Tal vez siempre llevaba vaqueros y una camiseta bonita, pero ahora te das cuenta de que lleva un vestido y actúa de forma muy femenina cuando está cerca de ti. Está tratando de atraer tu atención. Hablando de atracción, notarás que desprende energía sexual. La energía sexual es un sentimiento que a menudo se encuentra en el aire. Se siente excitante, coqueta y es definitivamente sexual. Os hará sentir a los dos ese aire de picardía y de que podéis acabar en la cama esta noche. Puede que haga algún comentario sexual o que simplemente utilice su cuerpo de forma sugerente para mostrarte lo que siente. Se sienta cerca de ti. Puede parecer que no se cansa de estar cerca de ti. Quiere estar lo más cerca posible. Y se acerca aún más cuando estáis sentados. Y también cuando estáis de pie se inclina muy cerca para escuchar lo que dices. Esto puede crear una energía divertida y excitante entre ambos. Ella coquetea con su cuerpo. Cuando ella está coqueteando contigo, no son solo sus palabras las que hablan, sino también su cuerpo. Te darás cuenta de que se acerca a ti cuando dice algo coqueto y te da toques rápidos. Puede que te toque el brazo, el hombro o incluso la pierna. Las chicas suelen utilizar su cuerpo de forma creativa cuando coquetean. Todo gira en torno al contacto visual. ¿Está haciendo contacto visual contigo? Te mirará directamente a los ojos y te mirará con ojos coquetos desde el otro lado de la barra. Y luego se acercará a ti. Lo más probable es que ya esté coqueteando contigo y que esté a punto de hacer un poco más de ese coqueteo pesado. El contacto visual es realmente importante y es algo que puede provocar una conexión, por lo que ella lo utilizaría si quisiera captar tu atención. Es muy habladora. Te has dado cuenta de que no parece callarse. No deja de hablarte. Te hace todo tipo de preguntas y también se le ocurren temas de conversación disparatados. Ahora es bastante sencillo. Está coqueteando contigo y quiere que la encuentres interesante. Quiere tu atención y quiere conocerte en un corto espacio de tiempo. Quiere que la conozcas. La mejor manera de hacerlo es hablando, por lo que puede parecer que no se detiene. Notarás que se pone ligeramente nerviosa a tu alrededor. Si ves que le cuesta decir las palabras o que dice dos palabras a la vez, se pone un poco nerviosa cuando está cerca, es una buena señal. Los nervios son una buena señal porque te muestran que se preocupa por ti y que se preocupa de las cosas que te dice. Puedes notar que empezó siendo muy segura de sí misma y luego terminó estando un poco nerviosa. Esto se debe a que al principio estaba coqueteando contigo y al final de la conversación se siente como si tuviera que comportarse lo mejor posible y decir las mejores cosas. Y Dios mío, estoy pensando en muchas cosas a la vez. Habla de tu futuro. Sí, así es. Esta podría sorprenderte, pero de una manera agradable está coqueteando. Te está coqueteando y es su manera de demostrarte que le gustas y que ve que ambos tenéis un compromiso futuro. Normalmente una chica lo hará en forma de broma y dirá algo así como, wow, ¿nuestros hijos van a ser tan guapos? Ahora, ella no quiere realmente tener hijos contigo en este momento. No lo tomes como una bandera roja, pero úsalo como una especie de connotación sexual de que ella está interesada y que es ella tratando de coquetear y extender la conversación que vosotros ya estáis teniendo. Juguetea. Ella juega con sus dedos, sus joyas, cualquier cosa delante de ella. Y una chica, como hemos dicho, que se pone nerviosa cuando está con un chico, es normalmente una buena señal, ya que muestra que se interesa por ti. Estás coqueteando con ella. Así es. Es una señal de que ella está coqueteando contigo cuando respondes con un comportamiento de coqueteo. Obviamente lo has captado y estás como, sí, tengo que aprovechar esto. A veces ni siquiera te das cuenta de que estás coqueteando con alguien porque nuestro cerebro hace todo el trabajo duro. Por supuesto, no todas las mujeres que coquetean contigo son de tu tipo. Así que aunque coquetees de vuelta, también puedes darte cuenta de que, ya sabes, no es la indicada para ti. En cualquier caso, tienes que coquetear. Te hace muchas preguntas. Si una chica te hace preguntas es porque está interesada. Puede que empiece con preguntas básicas sobre tu trabajo y luego pase a algo más personal. Quiere saber más sobre ti y demostrarte que le interesa todo lo que le cuentas. El cliché. Ella mueve su pelo. Las chicas se sacuden el pelo cuando intentan impresionar a un chico y seducirlo sutilmente. Puede sonar extraño, pero sabes que funciona, seamos sinceros. Y probablemente hayas caído en este truco antes. Puede que ella se mueva el pelo por detrás del hombro o lo mueva hacia adelante. Inconscientemente está tratando de atraer tu atención hacia su cuello, que es una parte del cuerpo muy sexy. Se muerde el labio. Este es un tipo de lenguaje corporal que las chicas muestran cuando están coqueteando con un hombre. Puede que se muerda ligeramente el labio cuando te habla o puede que se lo muerda cuando los dos estáis coqueteando. Así que tienes que mantener los ojos bien abiertos para notarlo. Te deja entrar en su espacio personal. Todo el mundo tiene una burbuja que es su espacio personal. Y no nos gusta que la gente entre en esta burbuja a menos que la invitemos a hacerlo. No solemos invitar a los amigos a entrar en este espacio personal. Tendemos a reservarlo para los intereses románticos. Así que si te deja entrar en su espacio personal, es una muy buena señal. Te da oportunidades para besarla. En lugar de que tú tengas que poner mucho de tu parte, ella va a crear un momento ideal para que puedas besarla. Puede que sea ella la que se incline hacia ti o que te diga algo como, Solo bésame. Este puede ser uno de los momentos más angustiosos cuando un chico está coqueteando con una chica. Así que es genial si ella lo hace por ti. Muestra su cuerpo de forma muy sutil. ¿Quiere que veas su cuerpo, pero no quiere que sea muy evidente? Verás que empieza a llevar vestidos con mangas más cortas o un top escotado. Normalmente, las chicas eligen ropa para mostrar esta parte ideal de su cuerpo. Algo de lo que están orgullosas de mostrar y en lo que quieren que te fijes. Puede que lleven un vestido un poco ceñido a sus curvas o incluso que lleven un vestido sin espalda. A las chicas les encanta que un chico las felicite cuando hacen esto también.